Pues New Yorka trae pleito con varias mujeres, ¿no? Curiosamente, todas son mujeres, pero bueno. Resulta que mostró... ¿Qué digo? ¿Y con Juan Vidal? No, ya ni con Juan, ¿no? Ya no lo pela. Según yo, no. Bueno, pues resulta que New Yorka acaba de irse otra vez en contra de Marifer Centeno. De esta grafóloga con la que se peleó hace unos días. Pues ahora mostró unos audios donde se escucha a Marifer pues como tratando de hacer las paces diciéndole que le encanta la personalidad de New Yorka. O sea, un poco sí también. Hace cuenta que está igual, en este caso Marifer, estaría igual que la nutrióloga de Jorge Salinas. Más bien como la chimoltrofia, como dice una cosa, dice otra. Exacto. Y entonces New Yorka muestra los audios como para tumbarle el evento por si la quiere volver a atacar. Pues quede como una charlatana, ¿va? Como de, ah, pues esta ya le pidió disculpas, ya le mandó audio, ¿no? Somos o no somos. Somos o no somos, ¿no? O te cae bien o te cae mal. O sea, sobre todo porque se pelearon, ¿no? Y entonces ahí en el audio le decía que no la piensa demandar. Le decía, no, no te voy a demandar. No sé de dónde sacaron eso. Yo no te voy a demandar. Y eso fue lo que mostró New Yorka. Luego en esa misma rueda de prensa, este, se fue contra Frida Sofía. Porque Frida Sofía en redes sociales, a raíz del pleito con Marifer, Frida dice que New Yorka le da como, como asqui, ¿no? Sí. Que, que le parece, pues ya muy patética y bla, 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 bla. Y de hecho, Marifer le contesta a, a Frida en ese mensaje y le dice, te amo, gracias. Entonces dices tú, Marifer, por fin, ¿no? Somos o no somos. Exacto. Yo creo que aquí Marifer, sí, como dices tú, es la nueva chimoltrufia. Total que New Yorka le dice a, a Frida Sofía, que pues ella no tiene muchas cosas que decir de, de, de Frida. Que se dedica a trabajar y a hacer cosas de bien, porque ella tiene hijos de bien. Que ella, y pues la verdad es que, pues por ejemplo, Emilio es súper trabajador. Con todo lo escandalosa que es y todo lo que ha sido su vida pública, por lo menos. Y tiene hijos de ejemplares. Pues sí, porque a veces Romina ya está, hacemos también camino en el concurso de baile y como actriz. Ahí va, ahí va. Muchos chavos que trabajan, ¿no? Ajá, el, el, el otro, ¿cómo se llama? Emilio. No, el otro. Kiko. Kiko. Kiko también ya trabajándole y todo en producciones y todo. Y bueno, Emilio, pues obviamente, ¿no? Emilio desde adolescente. Ocho, nueve años ya está en la parándula. Sí, no, entonces tiene razón New Yorka, la verdad es que sus hijos son, son, este, súper trabajadores, este, cero escandalosos, ¿no? En el caso de Emilio, súper chambiador, canta, actúa, este, es súper, súper chambiador. Yo siempre he dicho que debe de trabajar en otras producciones para que lo dejen de criticar por trabajar con su papá. Porque talento tiene, talento tiene Emilio Osorio. Total que New Yorka tienes un, tienes, sí tienes razón, sí tienes un punto, la verdad. Y no le contestó tan feo como le pudo contestar a Frida, la verdad, ¿eh? Como le ha contestado a otras. Ajá, ajá. Y luego, a Pati Navidad también se lo, a esa sí se la refinó. Porque le dicen, oye, ¿qué opinas de Pati Navidad en la casa de los famosos? Y dice, ay, cómo cambió, ¿verdad? Cómo subió de peso. ¿Qué le pasó? Se me, me, me recordó a algunas tías. Ya es que algunas tías son así, ¿no? De, ay, ya bájale los tamales, mi hijita. No, no. Ay, qué bárbara. ¿Cuándo te casas? ¿A poco no? Así son muchas tías. Ay, cómo no. Sí. Por el caso es que se le fue a la yugular a Pati Navidad. Qué grosera, la verdad. Sí, qué onda se está metiendo. Además, yo no veo a Pati Navidad con sobrepeso, la verdad. Oye, tanto que defendió a su hija Romina cuando la atacaron por el peso. Y Romina se defendió y que, y ella cae en lo mismo, está cayendo en una contradicción. Exacto, se contradice.